República Dominicana en estos momentos sufre una campaña ácida en contra de su imagen. En el caso David Ortiz, gran parte de la población tiene diferencias con la versión ofrecida por las autoridades. Un domingo a las 9.32 de la noche, David Ortiz, ex pelotero de Grandes Ligas, gloria del deporte mundial, cae herido mortalmente en una beventina de la zona oriental. Un gatillero malviviente realizó tres disparos, uno le atravesó el hombro saliendo por el estómago poniendo en peligro varios de sus órganos. El tipo no lo remató porque la pistola se encasquilló procediendo a huir del lugar. De inmediato la comunicación especulativa inició la molienda. A través de redes sociales corrieron varias versiones que fueron dadas como un hecho por diversos medios incluso a nivel internacional. David Ortiz estaba saliendo con una tipa, la tipa había tenido un noviecito, el noviecito se llenó de odio y le dio un billete a ese cabo, a ese sicario, para que le metiera un susto o lo agrediera. Radio Bemba se dio vida, dando adquiescencia a toda la especulación porque una que otra chula acudió a la clínica a saber de su Milk Friend armando un reboot en medio de la situación. Las autoridades en un tiempo visiblemente agitados realizaron las investigaciones del lugar apresando a un mítin de gente y dieron la versión del caso totalmente distinta a lo que todo el mundo pensaba. Cuando se produce la operación, que se produce la conversación a la cárcel, pero venga acá, ¿y dónde está el dinero? No, pero ustedes hicieron tollo. Ustedes no le dispararon a quien le dieron disparar. De inmediato una parte de la población se reveló dando su versión incluso, metiéndole un sazoncito político en desacuerdo total conforme al tema. ¿No crees la versión? No, no. ¿Por qué? No, no, no. Porque yo lo que, porque es que aquí, ¿cómo te digo? Aquí tú estás viendo que solamente la ley es para el pobre. Yo no le escuché la noticia verdaderamente. No es la versión real. ¿Pero por qué? Porque no están llegando la verdad, este país está podrido. ¿Y tú entiendes que esa no es la versión real? Esa no es la versión real. ¿Por qué? Porque no es esa. ¿Y cuál es su partido? Ramfi, Domínguez, Trujillo. O sea, el que en verdad mandó a hacer eso, como que tiene como vínculo con el gobierno, que no lo quieren tirar para adelante, digo yo. Las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo para la desinformación y la especulación en torno a este caso. Esto así por las diversas versiones que se han ofrecido en las mismas. Esto ha sido De Frente con Julio Clemente.